bueno ya vamos iniciando este live me puse todo churra para gabriel la mejor manera posible me perfume a full no se para que me perfume bueno esto es para mi así que lo estaban esperando y ya estamos ahí atentos a la señal de Gaby ¡ay por dios! pero que belleza voy a poner más pero feliz estoy feliz Gaby, ¿me dejas decirte Gaby? sí mi amor, Gaby cuando te lo dices que chora no me gusta yo soy Gaby Gaby, me puse labial rojo me perfume para esta entrevista para verme lo mejor posible para vos quedaste guapísima mi vida bueno gracias primero antes que nada muchas gracias por aceptar esta entrevista tus fans de Paraguay cuando ayer se enteraron de este live pero me llenaron de mensajes te aman te amamos así que gracias no, gracias a ustedes yo amo también a Paraguay hace muchísimos años que fui mis fans de allá son bien dinámicas bien activas muy cariñosas bueno gracias a Dios todas las fans son divinas que yo les llamo a mis ángeles y entonces qué gusto de estar aquí SNT de Paraguay hablando contigo mi reina bella un saludo a todas las personas de Paraguay a quienes estimo respeto quiero muchísimo y bueno aquí estamos en este live maravilloso para hablar conversar ponernos al día y bueno muy agradecida de corazón con todos porque de verdad que son gente muy linda de verdad yo he tenido el honor gracias a Dios y el cariño de tanta fan y también de Paraguay que en vida te hacen homenaje ¿no? en vida que quieren en vida son muy transparentes expresan y muestran su cariño y eso para mí de verdad que muchos actores somos privilegiados porque sentir ese cariño en vida es maravilloso para mí es una bendición y Gaby uno habla de bueno de Gabriela Spani un hombre una marca porque lo has logrado con muchísimos años de trayectoria ha grabado discos tiene libros televisión novelas es impresionante todo lo que hiciste pero cuando yo digo quiero conocer un poco más de Gabriela Spani leo con mucha sorpresa y con mucha alegría que vienes de una familia muy trabajadora que comenzaste de abajo y hablas con tanto amor de Ortiz la comunidad que es en donde te criaste y eso me parece fascinante si mi amor porque mucha gente cree que lo que estamos en el medio de la televisión venimos de cuna de oro yo vengo de una familia muy trabajadora muy humilde donde me enseñaron valores en principios arraigados en el amor en el cariño en el trabajar cada día de esa niña de verdad ayudaba en los quehaceres del hogar vendía con mi hermana gemela empanadas en la escuela en vacaciones íbamos a Caracas y hacíamos de extra en la televisión hicimos cursos de enfermería trabajé como como secretaria del alcalde estudié estuve también en los dispensarios aprendiendo enfermería y vacunando a los niños de verdad que mi infancia y mis recuerdos de Ortiz estado huarico allá aunque la capital es San Juan de los Morros pero Ortiz que la llaman la rosa de los llanos venezolanos de un famoso escritor Miguel Otero Silva que escribió un hermoso libro Casas Muertas entonces recuerdo a mi pueblo con muchísimo cariño porque tengo muchas experiencias maravillosas ahí está mi familia ahí fue donde estudié primaria secundaria y bueno me crié en la naturaleza me crié también en una hacienda en este pueblo cada vez manejo la bicicleta veo alumnos cuando ya era maestra de catequista me encanta era catequista y entonces me dice maestra Gabi con mucho amor y de verdad yo creo que eso que esa esencia yo digo que no la voy a perder de donde de donde vengo de donde he llegado que la vida ha tenido altos y bajos como todos pero yo creo que lo más importante es mantener esa esencia viva porque yo digo que todos somos iguales que nadie es más que nadie y entonces Dios me ha dado la bendición por medio de mi trabajo llegar a muchas partes del mundo y estoy muy agradecida con las personas que Dios me puso en mi camino para trabajar en estas televisoras para hacer teatro para escribir estos libros para estar siempre como que reinventándome reinventándome porque tenemos que hacer eso ¿no? y yo digo que las estrellas están en el cielo las estrellas y me dicen la estrella Gabriela Spani y yo yo no me siento así yo me siento un ser humano yo me siento por favor miren lo que es Gabriela Spani yo estoy estoy así fascinada y me decías todo eso ¿no? de tu raíz y hay algo que yo dije wow había leído y escuchado también en una entrevista que de chica sembrabas yuca que acá en Paraguay se consume muchísimo que es la mandioca pero se come con todo te estoy diciendo es mandioca mandioca o sea hiciste todo eso también yuca maíz y papaya que en Venezuela le llaman lechosa entonces tenemos una maravillosa donde sembrábamos mucho este y eso para mí es uno inolvidable y tenía mucho contacto con la naturaleza con mi hermana Gemela nos metíamos en un estanque a dormir ranas renacuajos rosaditos que cuando estábamos chiquitas jugábamos muchísimo entonces había renacuajos eran tan lindos y entonces le sobábamos la panza la barriguita se orinaban se quedaban dormidas una mascota una tragadenados que la salvamos también que se llamaba Lucrecia que mi hermana Dani le puso Lucrecia porque cuando estudiábamos la secundaria en el liceo de la casa a la secundaria eran como dos kilómetros y caminaban y entonces casi llegando al liceo quedaba una cementera entonces había unos trabajadores que estaban matando a la pobre culebra y nos metimos no, no, no la maten no la maten no la maten y estaba toda herida toda herida la salvamos y la metimos por la casa que mi mamá no se diera cuenta porque le iba imagínate una mamá con las quemelitas trayendo una culebra herida a la casa y entonces la metimos por la parte de atrás de la casa la puso y se lavanté la lavamos y entonces supuestamente como que le echamos jabón que eso pensamos nosotros que la iba a curar y la y la metimos en el cesto de la ropa sucia para que mi mamá se diera cuenta y entonces bueno la culebra escondida y le pagábamos a los niñitos a los amiguitos de la calle en las Malvinas que era el fraccionamiento donde vivíamos un real o real y medio hasta un bolívar para que buscaran este animalito para alimentar la culebra ay por Dios la primera vez que le dimos comida y esa culebra o sea como se comía aquella cosa Dani y yo nos quedamos impactadas ¿cuánto tiempo tuvieron esas culebras Gaby? era un ratón entonces ese ratón chillaba y eso jamás se puede olvidar y yo Dani no no me gusta eso no me gusta como chillaba está bien ay se cayó ahí va pero yo me imagino la situación con tu gemel se cayó totalmente ahí va ahí está entonces finalmente mi mamá nosotros nos metíamos la culebra en el cuarto a dormir con ella mi mamá después se enteró como al mes que tenía una culebra en la casa ay por favor son los animales súper agradecidos ella nunca nos atacó nunca nos hizo nada la metíamos escondida en el cuarto de noche y muchas veces amanecía de almohada de nosotras ay no pero nunca nos hizo nada y bueno mi mamá después nos enteramos que la mandó a sacar nos descubrió y nos dice eso no se hace eso es un peligro cómo van a dormir con ese animal eso es salpado pudieron haber atacado borcado o sea bueno pero esperemos que Lucrecia no sé si estará viva o muerta esté bien pero muy muy agradecida la culebra de verdad con esa infancia pero uno dice estoy leyendo los comentarios y la gente se mata de risa porque dice bueno todos hicimos cosas así de chicas un montón de travesuras con los hermanos quien no lo hizo verdad y lo lindo de conocerte así esas anécdotas divinas y geniales y reitero pasaste por tantas etapas Gaby bueno reina de belleza en Venezuela en su momento cuando yo escuché que se hizo una rifa para ayudarte a hacer el vestido yo dije esto es sensacional ¿cómo fue eso Gaby? fue hermoso porque como yo trabajé en la alcaldía también Daniela como escribiente de las actas de matrimonio que en aquella época se hacían a mano y tenemos una letra muy bonita y yo y entonces los organizadores del evento que trabajaban en la alcaldía este Gaby porque yo fui reina de la escuela mi hermana también un año yo y después le he entregado la corona a mi hermana o viceversa de San Juan de los Morros de Huarico y entonces en mi Venezuela imagínate con el cariño que el pueblo nos tenía muy bonito mi pueblo que lo guardo aquí con mucho cariño mis amigos mis amigos y mi familia de Ortiz allá en el estado de Huarico porque cuando yo salí de allá habían 5000 habitantes ahorita hay mucho más entonces me hacían verbenas hacían rifa para ayudarme a pagar el vestido de mi Venezuela y tantas cosas y tantas cosas y así fue y entonces el vestido me acuerdo lo hizo Ángel Sánchez que a última hora estas cosas que pasan el vestido era una cosa y cuando yo lo viera otra porque resulta que no podías ni respirar Gaby eso es cierto que estabas sufriendo ese vestido no era así el modelo del vestido no era así era otro y entonces Ángel Sánchez apenado Gabriela se metieron a la casa y sacaron tres vestidos el Tucho y de otras dos Mises y yo ¿cómo? y entonces y cuando era un día antes del sertane y yo pero yo te voy a hacer algo hermoso cuando yo vi ese vestido que no era nada que ver con el que ya vamos a mejorar de verdad ¿me escuchas? ahí te escucho ahí te escucho super ajá entonces cuando yo vi ese vestido que decía eso no es era una cosa como muñeca de pastel de quinceañera rosada este así estilo A y me pusieron un tul un fondo de tul lleno de alfileres y yo cuando me metieron ese vestido yo me estaba puchando todas las piernas y los zapatos se encargaba de los zapatos y me lo hicieron una talla menos que el tamaño de mi pie y entonces pero acá hubo algo raro David acá querían querían sacar del certamen había una envidia porque esto no tiene sentido no lo sé y entonces me tocó salir así los zapatos no me entraban y yo ay Dios mío buscaron una crema y me metieron los zapatos a fuerza con crema los pies me quedaron así no puedo caminar y entonces salí con aquella felicidad y pero era la muñequita de pastel de torta yo veo y veo y decía que horrible me veo horrible pero fue una experiencia pero quería llorar quería salir corriendo de ahí cosas que pasaron lamentablemente y todos coinciden que sin dudas eras la representante de Venezuela las cosas igual no se dieron pero pero de ahí bueno de alguna manera empezaste a generar muchísimo ruido a nivel nacional en Venezuela y quiero saltarme unos pasos para llegar a esto porque vi algunas escenas que fue algo muy importante también en tu vida y tiene que ver con la experiencia de como tú ninguna ¿cómo fue esa experiencia? esa novela en Venezuela que duró muchísimo ¿o no? fue la más larga de Benevisiones escrita por Alberto Gómez a quien quiero muchísimo y bueno este al principio empezó Carlitos y después Alberto duró casi dos años al aire y era grabábamos bueno grabábamos hasta diciembre 24 hasta el mediodía 31 hasta el mediodía porque se grababa el día y entonces cada capítulo era de hora y media gracias este al aire porque antes se hacía así cuando una novela era exitosa hora y media o dos horas y entonces teníamos que hacer diario 75 minutos era era mucho era mucho 75 minutos dos horas de grabación entonces era de la mañana hasta la noche ahí yo fui este hice de todo me sé era este fui inválida me salió una gemela este me cayeron las siete plagas de Egipto allí me pasó le pasó de todo le pasó de todo a esa mujer entonces se creó un disco en Venezuela que cuando alguien le pasaba algo mal ¿no? ay está más pavosa que Gilda Barreto que era el nombre de mi personaje pero como es Gaby pavosa o ¿cómo se dice? más pavosa que Gilda Barreto así como cool macool que amaba el peligro y todo le pasaba que tenía una mala suerte le pasaba todo lo malo le pasaba de todo le pasaba de todo y entonces cualquier situación que estuviera alrededor y la gente y hasta los periódicos cuando pasaba algo en el país o alguien tal persona está más pavosa que Gilda Barreto porque todo le pasó me encanta pero fue fue muy importante ¿no? hasta el paso de la usurpadora eso fue eso fue un papel trascendental para vos la usurpadora la verdad fue una bendición en mi vida yo ni pensaba después de estos proyectos que hice en Benevisión a quien mando besos abrazos a la compañía Arquímedes Rivero a los escritores a todos a todos que les tengo mucho cariño cuando a Carlos le dijo Arquímedes Rivero Carlos Romero el escritor de la usurpadora que como tú ninguna fue por medio de un casting y Carlos Romero el escritor de la usurpadora le dijo a Arquímedes esta niña tiene talento esta niña yo la quiero para la usurpadora esta niña la de como tú ninguna que yo hice el casting o sea el papel era para vos o sea desde que se creó la usurpadora dijeron quiero que Gaby Spanik sea no es que pasaste por un casting hubo especulaciones desde el día cero eras vos Carlos Romero quería que fuera Gaby Spanik que le encantó mi trabajo se dice que también Thalía estuvo allí pero no sé ya ya no hay muchas especulaciones pero bueno le agradezco mucho a Carlos Romero de verdad y a Salvador Mequía y a Televisa porque de verdad fue una gran telenovela yo recién llegada acá recuerdo que era de noche que era de noche y entonces yo veía muchas lucecitas y decían ya vamos a aterrizar y yo Dios mío México es enorme ya hace 15 minutos dijeron que íbamos a aterrizar y no aterrizamos nunca entonces yo la ventanilla del avión yo decía y veía tantas lucecitas y yo ay Dios mío me aceptarán en cada lucecita de cada casa mi trabajo como actriz aquello yo estaba muy nerviosa recién casada en aquella época con Miguel de León y entonces yo estaba muy nerviosa y pero bueno pasó no fue fácil para mí este y y bueno y arrancó la usurpadora con todo a razón se vendió a 125 países se dice que es la telenovela más repetida en el mundo este por eso muchas generaciones niños señora papás abuelitos mamás este saben que la usurpadora es Gaby Spani porque yo me quedé como el chavo del 8 pero yo la usurpadora para siempre y el chavo del 8 porque se han hecho varias usurpadoras pero cuando dicen la usurpadora Gaby Spani es Gaby Spani sí en muchas partes del mundo creen que soy mexicana pero no yo soy venezolana y cuando yo he llegado a muchas partes del mundo que me gracias a esa telenovela que viajé a tantos países la mexicana Gaby Spani yo soy venezolana llevo a México mi corazón estoy muy agradecida con el público mexicano a quien amo respeto y quiero y entonces este así fue y parece mi tiraje 22 años 22 años atrás que hice esa telenovela y y bueno aquí estoy aquí sigo todo es todo porque mira hay algo que quiero aprovechar y quiero que lo desmientas en este live porque ya lo aclaraste un montón de veces pero la gente me preguntó cuando se enteró este tema de que íbamos a hablar y me decía y pero Gaby hacía con hacía con Dani o sea Daniela tu hermana gemela te ayudó mi reina ahí vamos a mejorar ahí la conexión se corta ahí te escucho ahí te escucho un poco mejor o que tal mejor repíteme la pregunta ajá que los rumores decían que las escenas entre Paulina y Paola la hacías vos con Daniela con tu hermana gemela pero no es así no 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 es así no es así yo hice los dos personajes Daniela en aquel momento estaba en Venezuela estudiando odontología ella vino después e hizo una gran carrera como modelo aquí en México que le fue maravillosamente bien pero no 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 fue yo tenía una doble una doble pero que no actuaba sino que la paraban entonces para el ultimate para hacer los efectos y editar las escenas este ella la peinaban en la doble igual que mí para tomarla de espalda o la vestían igual para para las arrugas de la ropa este para hacer la edición y que todo encajara perfecto voy subiendo porque se nos va un poco la señal para porque este es el tema ahí está estamos ahí mejorando te escucho te escucho ¿qué tal estamos? ¿bien? no te oigo a ver a ver ahora me escuchas mejor porque te estoy viendo y te escucho sí sí pero se traba se traba está medio complicado el internet se corta vamos a intentar cualquier cosa volvemos a entrar en el y creo que ahora está surgiendo y hablábamos entre Paola y Paulina ¿con qué te quedas de cada personaje? de Paulina con su honestidad de Paulina con su siempre luchó por su dignidad como mujer nunca se corrompió y fue una mujer muy muy justa muy justa yo digo que yo soy muy justa y siempre le ando pidiendo a Dios justicia porque lamentablemente existen cosas en el mundo que no me entran en mi cabeza como la maldad la mentira y la falsedad que se inventan a muchas personas aquella que hacemos el bien sin mirar a quién y que no somos perfectas cometemos errores pero sí yo me quedaría con eso de Paulina y de Paola lo que me gusta de ella es su despachatez despachatez en el sentido que dirán aquí pero ella sigue siendo ofensa con lo que me quedo de Paula nada más se va cortando pero te escucho en parte ahí estamos y decíamos eso porque uno dice Paola Bracho te darás cuenta que en TikTok Paola Bracho es uno de los personajes que más se usa de hecho te confieso hice un TikTok de Paola Bracho que me encantó es un personaje malo es bruja y cómo le querían a Paola es impresionante es que Paola no fue tan mala o sea ella no fue tan mala ella luchó por su felicidad por su libertad a su manera de pensar claro viajar por el mundo tener muchos amantes ser feliz ya estaba cansada de estar en un hogar este donde ella no se sentía presa y que seguramente no estaba enamorada porque cuando tú tienes amor y estás enamorado no abandonas tu hogar ella se lo abandonó y mandó a Polina a que surpara su lugar pero ella no fue tan mala de verdad ella lo que era era muy feliz muy este despachatada pues no le importaba nada ni nadie sino su felicidad pero vivía su vida que vivía su vida vivía su vida como como bueno y hay algo hay un ejercicio que quiero hacer porque les cuento a todos los que nos están mirando en el live y me voy a inscribir Gaby es Pani que está dando clases de actuación después nos vas a comentar un poco cómo podemos hacer eso yo dije yo tengo que aprovechar que está Gaby porque necesito traerlo un rato a Paola Bracho a este live porque hay unas frases de Paola que son sensacionales y me encantaría que las puedas decir en este live y bueno después la intento decir yo con la misma energía ¿te parece? ok si yo te amo estos cursos ya sería el segundo que lo hago este 13 de mayo que cualquier información entre en mi Instagram Gaby Spani TV y ahí está el link para que se inscriban y entonces les enseño cómo hacer personajes así emblemáticos este cómo porque tenemos muchos resonadores en el cuerpo cómo cambiar la voz este les enseño cómo activar los chakras del cuerpo por medio de esta motivación de voz y que la gente no sabe la psicología de los personajes cómo moverlos la psique ¿no? las actitudes cognitivas que tenemos que tener cualquier actor para ampliar este nuestro nuestro entorno que sea alerta para desarrollar este esa alerta y estar somos muy observadores y cómo utilizar nuestro entorno para aplicarlo en la televisión en el cine en el teatro cómo perder los nervios en el teatro que mucha gente o cómo perder los nervios para hablar en un escenario entonces les enseño técnicas rápidas les enseño de lo que a mí me sirvió les hablo de de Stanislavski de Gorotovski de Arzau de Courchette de los libros que tenemos que leer como actores les hablo de la aquí está mi perra Tania que no puede vivir sin vida tranquila Tania ella tiene un año pero es puro tamaño entonces les enseño muchas cosas y en el caso de de Paola ella que era muy sensual y su psicología era libertad entonces yo les enseño a mi gente del curso cómo llevar esa voz al chakra sexual porque ella era muy sexual y cuando tú activas el chakra sexual y mites la voz allí todo tu cuerpo solo ya es este ok es muy sensual muchos hombres vienen a la telenovela para ver ahí está ella siempre cuando se paraba muy ríquida muy recta muy segura aquí en este momento estoy activando el chakra el chakra sexual entonces ella empieza a hablar mucho más sexy ya su cuerpo solo se se arregla ya activándose el chakra porque todo se abre empezando también a partir del coxi que es el posicionamiento y la pertenencia de tu cuerpo y tu entorno entonces les enseño cómo hacer eso de una manera muy fácil y entonces Paola era muy divertida y como no quiero que se nos vaya Gaby ahí estamos porque estamos con este tema de la interna no quiero que se nos vaya Gaby antes de esta frase porque hay un montón de frases de Paola que me gustaría que digas y quiero pedirte que me digas esta frase la frase dice me encanta dice y regresaré por lo que soy una reina esa es la frase de Paola Bracho y cómo lo diría ella y regresaré por lo que soy toda una reina una última una última Gaby porque esto me da 10 años de vida dice la frase este es el queridita queridita de Paola Bracho es con todo pero si quieres guerra vamos a ver quién la gana si tú o yo queridita dice así si quieres guerra vamos a ver quién la gana si tú o yo queridita no yo me anoto a esta clase yo me anoto yo voy así que Gaby gracias por esto gracias por hablar con nosotros la gira hay por favor la usurpadora es algo que estamos todos esperando podría venir a Paraguay yo estoy ahí si viene a Paraguay ¿sabe qué? todos en masa se trabó pero está hay por favor la usurpadora que le escribimos este Juan Carlos Tuque un escritor venezolano Daniel Ferrer que es el productor y que también es mi manager y yo entonces se llama hay por favor la usurpadora en teatro y son son personajes muy divertidos que no tienen nada que ver con la historia de la usurpadora pero sí con la manera de actuar este y entonces hay un personaje muy característico dentro de la obra que que tiene un manual de instrucciones de cómo tratar a los hombres de cómo ser un unas perras este se maneja mucho el sarcasmo el humor negro empezamos con un toy show entonces a cada cada país que vayamos invitamos en la obra de teatro y este personaje característico va a entrevistar en esa entrevistar a esa persona pero al final tiene un mensaje muy lindo de superación de fe bueno tienen que ver la obra gracias a Dios empezamos en agosto porque con el COVID-19 todo se pospuso pero todo se está reanudando gracias a Dios y entonces hay fechas para Brasil para Emiratos Árabes para Europa para Estados Unidos para toda Latinoamérica y entonces estamos muy contentos y cualquier contratación allá en Paraguay pueden entrar también a arroba Gaby Spani TV en mi Instagram o de Daniel Ferrer que es mi manager y para los cursos de actuación sí a mi Instagram para que se inscriban para este 13 de este mes que es un curso de tres horas que es que nos vamos a divertir muchísimo vamos a aprender muchísimo y vamos a hablar de muchísimas cosas y entonces porque también hablo de cómo perder la timidez y yo soy disléxica hay muchas personas en el medio artístico y hay mucha gente que es disléxica y cómo cómo la actuación y el ensayo y todo lo que yo aprendí pudiera ser un bálsamo para este digamos patología pero que ayuda muchísimo a cómo de verdad tener una una empatía a nuestro entorno de una manera favorable me encanta me encanta yo me inscribo porque mira esas frases me las tienen que salir estoy ahí con el tema de las chácaras yo voy a practicar Gaby te prometo y en algún momento si es que vuelves a Paraguay me encantaría poder justamente charlar contigo personalmente así que ahora quiero aprovechar porque voy a sacar el screen después de esto posar para una foto ¿sí? ¿puede ser? ¿posamos para una foto? ahí va el screen hecho está perfecto Gaby un abrazo para vos un abrazo para Gabriel de Jesús que vi las fotitos está enorme está enorme así con besos un beso para todos y te esperamos por Paraguay siempre va a ser tu casa así que cuando vengas acá hay un sinfín de seguidores que seguramente van a poder estar presente para hacer cualquiera de tus proyectos gracias mi reina bendiciones para todos ustedes para todos los fans todos los ángeles que los comentarios son una belleza muchísimas gracias por esta ventana que brindas gracias por el apoyo y bueno este mi mensaje que estamos de verdad en un momento difícil en el mundo y aquellos que tenemos la oportunidad de ayudar con la medida de nuestras posibilidades Dios en este momento nos está pidiendo buscarlo y nos está pidiendo ayudar a nuestros semejantes amarnos tener más sensibilidad colocarnos en el lugar del prójimo y tener mucha fe y orar muchísimo que de esta vamos a salir que así sea podemos cerrar con un Ro Jaiju Paraguay en guaraní Ro Jaiju Ro Jaiju Paraguay que es te quiero Paraguay en guaraní nuestro idioma oficial en Paraguay es Ro Jaiju Paraguay ¿cómo? te digo va de nuevo Ro Jaiju Paraguay ajá Ro Jaiju Paraguay muy bien excelente Gaby te amamos gracias por esto también te amo bendiciones bendiciones para ti tu familia te quiero todo lo mejor gracias Gaby gracias a todos gracias a todos por estar en este live bye